Vamos a tocar otro tema nuestro que se llama la mujer ideal En busca de la mujer ideal Estoy juzgado a una mujer que nunca me diga lo que tengo que hacer Que me dé gira el bar, buen cuento también Será muy difícil, pero se te preocupa, muy difícil La mujer ideal apareció Y toda mi vida cambió cuando en verdad la conocí Que tarde volver, dejar de tomar La misma historia de nunca acabar Me invento una excusa para poder salir De esta locura que ya no tengo nunca La misma situación de ayer Ese perfume no es tuyo, es de otra mujer No, 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 no Measu no es que No, 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 p Negro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no